Quiero hablar del valor de la palabra desde el ámbito que me es propio, el de la representación política e institucional. No ya la palabra como valoración lingüística, no ya la palabra como valoración académica, sino la palabra como obligación y mandato moral en un ámbito en el que muchas veces no sucede esta coincidencia entre el significado de la palabra, la promesa de la palabra y la realización concreta de los hechos. Desde este ámbito entonces, que me es propio, es la representación política e institucional, quiero decirles que hemos podido cumplir, no solamente quien habla, sino hombres de distinto partido como por ejemplo es el intendente de la ciudad de Rosario, Miguel Lifchick, como es el gobierno de la provincia de Santa Fe, como son los distintos funcionarios que han colaborado en la realización de este congreso, hemos podido cumplir con una promesa que habíamos hecho, con un compromiso que habíamos asumido, que este congreso se iba a realizar y que además iba a hacerlo exitosamente. Tal vez para muchos esto no sea importante, pero frente a una sociedad tan castigada como la nuestra en cuanto al incumplimiento de promesas y de palabras, con tanto escepticismo, con tanto descreimiento, este día que culmina hoy exitosamente luego de cuatro jornadas muy valiosas, es algo más que el valor académico.